Aquí estamos con mi compa Cachorro y mi compa Bichos van a inventar una rolita de caral ruptiz Se llama Viniste, Viste y Ventiste Que onda pues, que suene Es para que escuchen la voz de mi compa Así es el Bichos y Manuel Mata la bolita de viajar Voy a confesar algo que me sucedió la noche en que la vi Me robó el corazón Me la volví a encontrar Esta vez fue casual Y nos presentaron más nervioso No pude estar Viniste, Viste y Veciste En mi frágil corazón A ver como salió A ver como salió No pude estar A ver como salió